¿Y quién se conoce? ¿Quién conoce la canción? El segundo éxito del grupo RIMAI Yo le regalo un civil, lo que conozca A ver, ¿cómo se llama el segundo tema del grupo RIMAI? Si es verdad, si es verdad, si es verdad Yo le regalo un civil A ver, la primera chica que tenga el balón Le vendiera acá al escenario Y darle un beso en la boca Y le voy a dar Bueno, para Verénica con mucho cariño Ese dice del grupo RIMAI A ver, ¿cómo dice? ¡Gracias! 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 ¡Sure! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!